Se da la partida de la undécima del programa. Calcha aquí muy abierta, Dragón Mágico por dentro, buscan la punta. En el grupo se aprecia a Zoroastro, también reina, muy cerca a Mores Bichon, depredador, y se va sumando a Grupo Silvana. Van ingresando al poste de los últimos 600 con Zoroastro dominando. En el segundo lugar quedó por dentro Dragón Mágico. En el tercer puesto Perfect Day, cuarto Mores Bichon, quinta reina. En el sexto lugar ha quedado Silvana, en el séptimo lugar dejando al Calcha aquí. Luego marcha Depredador. Así se van acercando a los últimos 400 con Silvana por fuera y Calcha aquí que regresa muy abierto. Por dentro hace Mores Bichon junto con Dragón Mágico. Faltando exactamente 150 para la meta. Avanza por el lado de afuera Calcha aquí y Mores Bichon lo hace por el medio. Último 120, Mores Bichon, Calcha aquí, Dragón Mágico. Faltan 30, Mores Bichon dominó. Mores Bichon primero, segundo Dragón Mágico llega a la meta. Tercero Calcha aquí, cuarto Perfect Day. Luego finaliza Erika de Rojo, Rafa, Silvana y los demás.